¡Esa zona! ¡Recuperadla! ¡Recuperad esta zona! ¡Esa zona! ¡Nuestra iniciativa va en ascenso! ¡Atacad las zonas! ¡El objetivo está asegurado! ¡Iniciativa en aumento! ¡Tomad esas zonas! ¡El enemigo lanza un ataque con Napalm! ¡Estamos presionando! ¡Gatos a retroceder! ¡Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona! ¡Estamos tomando su zona! ¡Gatos a retroceder! ¡Gatos a retroceder! ¡Suscríbete! ¡Gatos a retroceder! ¡Gatos a retroceder! ¡Suscríbete! Enviad un avión espía a mi zona. Zona objetivo marcada. Ya sabéis lo que toca. Están tomando esa zona. Haceos con la última zona. ¡Suscríbete! 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 Perdido la zona. Haced lo que sea para recuperarla. Tenemos que recuperar esa zona. Recuperar esa zona. Ataque inminente de artillería detectado. Aviso interno. Artillería en camino. Paquete de ayuda enemigo en camino. Avión espía hostil situado encima. Iniciativa en aumento. Tomad esas zonas. El objetivo es nuestro. Impacto. Alto y claro. No pueden seguirnos el ritmo. Asaltad la siguiente zona. Están recuperando su zona. No dejéis que eso ocurra. Nuestra iniciativa va en aumento. Atención. Ataque con Napalm. Expulsar al enemigo de la zona. Expulsar al enemigo de la zona. Y luego tomadla. TACO. Necesito imágenes de avión espía. Avión espía hostil situado encima. Hemos tomado el objetivo. No dejéis que se reagrupen. Seguid hasta la próxima zona. Múltiples contactos con aviones espía enemigos. Nuestra iniciativa va en ascenso. Atacad las zonas. Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona. Misil de crucero enemigo lanzado. Ahora o nunca. Tomad esta zona. Aplastadlos. Atención. Ataque con Napalm. En camino. Defended el terreno un poco más. Esto ya termina. Misil de crucero enemigo lanzado. Los capitalistas no olvidarán esta derrota. TACO. Hoy hemos ganado. TACO. Hoy hemos ganado.